Música Veamos este ejemplo de la física de la parte de los circuitos eléctricos. En esta figura, ese amperímetro indica una corriente de 3 amperios. Me piden cuál es la caída de potencial aquí en esta resistencia de 2 ohmios. ¿Cómo se hace esto? Mira, debes razonar así. Por aquí viene la corriente, un poco se va por allá y otro poco se viene por acá. Esa corriente es fácil plantearla, mira. Por acá va un poco y por acá va otro poco. Estas dos resistencias, como tú puedes ver, tienen este extremo en común y el de acá también. Bien, cuando es así se dice que estas están en paralelo. Y cuando están en paralelo se va a cumplir lo siguiente. Mira, como regla práctica debes de proceder en forma rápida así. La corriente aquí puedes poner 2i. Y a cada corriente que va por acá debes poner i. ¿Por qué? Porque se debe cumplir siempre que este producto que da 4i debe ser igual al que salga aquí. Que también sale 4i. Eso se cumple cuando las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, por aquí viene 2i y por acá viene 1i. Y según la primera ley de Kirchhoff, si está entrando 2i y por acá i, debe salir eso mismo por aquí. En total, 2i y 1i que sale, total está saliendo 3i de ese nudo. Por lo tanto, la corriente de 3 amperios debe ser igual a la suma de estos. Entonces yo digo ahí, en ese nudo, 3i que está saliendo debe ser igual a los 3 amperios que me dicen como dato. Por lo tanto, quiere decir que i sería de 1 amperio nada más. De esa manera, acá sería 2 por 1. O sea, quiere decir que la corriente de acá sería de 2 amperios. Acá también lo puedes averiguar si gustas. Finalmente, me piden a mí la caída de potencial en la resistencia de 2 ohmios. O sea, ahí. La caída de potencial es igual a ese producto de 2 amperios que están yendo por acá por la resistencia que es 2. 2 amperios por la resistencia que es 2. Por lo tanto, eso saldrá 4. Y eso está en voltios. Entonces, esa es la forma de resolver este ejercicio. Como tú puedes ver, es sencillo. Yo te hago más ejemplos muy pronto. No te olvides de darle like a mi video si es que ves que te puede ser muy útil. A ti o a tus seres queridos. Antes de irme, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho. Es completamente gratis. No cuesta nada. Eso es todo. Me voy. Chao. Chao.